Tenemos ahora ocasión de conversar con el señor Sebastián Grundberga, director de la Fundación Conrad Adenauer en Perú. Señor Grundberga, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada. Díganos, ¿qué puede ocurrir si se concreta la destitución del presidente Kuczynski? ¿Qué escenario político se abriría en Perú? ¿Y qué repercusiones tendría esta decisión también en el ámbito económico? Yo creo que estamos ante una situación seria, en un clima más encima de mucho enfrentamiento dentro de la sociedad. Efectivamente, es el primer periodo de vacancia de un presidente desde el fin del fujimorismo. Y lo que se necesita ahora es mucha responsabilidad y que uno deja que las instituciones democráticas estén funcionando como corresponde. Efectivamente, las bolsas han reaccionado inquietos, había una baja del valor del sol, porque las bolsas, como los ciudadanos, como las instituciones, necesitan estabilidad política e institucional para efectivamente servir al país. Señor Grundberga, el caso Odebrecht afecta a los últimos tres gobiernos de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014. ¿Con qué credibilidad cuenta la clase política peruana? Creo que como en muchos países de América Latina, Odebrecht y el escándalo han afectado no solo a la credibilidad de la clase política, sino también a la credibilidad de las empresas, del poder judicial en parte, de diferentes estratos de la sociedad. Creo que es importante que no se produzca un clima de acusaciones, sino que el Estado de Derecho, complicadamente con su rol, hace las investigaciones correspondientes, porque si no lo hace y si se produce un clima de que se vayan todos, creo que el problema es que eso puede abrir la puerta para amenazas populistas y autoritarias. Y todos los demócratas deben en ese momento estar unidos y ser responsables con lo que dicen, con cómo lo dicen y con cómo enfrentan a esa situación. Muchas gracias, señor Grundberg, por estas valoraciones sobre la situación política en Perú.